Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. Y qué hacer para que tu relación dure. Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo. Cómo superar el síndrome del impostor. Y qué nueve hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo. Y cómo ser una mujer fregona, sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre. 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile. Y a las doce treinta de la mañana estamos en W Radio. Al contrario, Luz, por música feliz, porque hoy Lucy Romero, nuestra terapeuta familiar y de pareja especialista en los temas amatorios, nos va a decir cuál es el secreto, o sea, qué hacen las parejas todos los días que duran. Mira, Marta, están tronando. No es que porque hacen esto duran, es estudiaron a parejas que duraban y dijeron, ¿por qué duran tanto estas parejas? Exactamente. Y se dieron cuentas que todas hacen básicamente lo mismo. Hacen básicamente lo mismo y cuidan tres aspectos. Y estos aspectos son muy claros. El primero es que la pareja tiene que tener compatibilidad sexual. Es decir, no te voy a decir al cien por ciento, pero sí digamos que un sesenta por ciento es requerido. Que a ti te gusta tu pareja, que te gusta cómo huele, que te gusta cómo sabe, que te gusta cómo te llega, cómo te acaricia, te toca, y entonces esa compatibilidad se vuelve un nutrimento de la pareja. El segundo eje, pasar del enamoramiento, que ya mucho hemos hablado de la fase del enamoramiento, pero pasar entonces al conocimiento, del conocimiento a la aceptación y de la aceptación al amor. Pasar del conocimiento, del enamoramiento al conocimiento, quiere decir que en el enamoramiento pues no te conoces, en el enamoramiento ves nada más la parte linda. Hablamos de eso ayer con Mario, justo. Exacto, inventas la otra parte. Entonces es cuando, pum, te das con, ahora sí que te das con la puerta en las narices y dices, oh, oh, sí es lindo por este lado, pero híjole, no me gusta tales mañitas que tiene, o no me gusta su forma de expresarse, o no me gusta cómo trata a los meseros y a los subalternos. En fin, todo lo que nos empieza a disgustar, eso es parte de conocer a la persona. Inmediatamente después de que la conoces, pues tienes que ver si aceptas o no aceptas. En ese proceso de aceptación o rechazo es en donde van a ser la posibilidad de amar o no va a surgir la posibilidad de amar. A mí que no me vengan con que yo lo amo y tienes tres meses de conocerlo. No, o tienes tres meses de conocerla. No, en este momento la deseas, lo deseas y lo quieres, pero para llegar al amor conoce a la persona y cuando la integras con sus defectos, entonces es cuando empieza la posibilidad de amar. Estoy de acuerdo, muy bien dicho, Lucía. Ese es el segundo eje, pero el tercer eje y es donde truenan la mayoría de las parejas que yo veo querida, es proyecto de vida. No sabes la cantidad de parejas que yo tengo y que es horrible verlas en el consultorio, como se aman, se confiesan su amor, tienen una relación sexual insuperable y lloran porque sus proyectos de vida son totalmente separados. ¿Por qué tú quieres tener hijos y yo no? Ejemplo, o yo necesito poder viajar y que nos vayamos a otro país y el otro dice, o la otra dice, perdón, mis padres son ancianos, yo no me voy a perder de los últimos años de mis padres que están desamparados y solos, yo no voy a irme a viajar contigo. Y el otro dice, pues lo siento mucho, te quiero y te adoro, pero yo voy a aceptar que me mudan a Brasil. Sí, entonces ese tipo de impedimentos que suponen un proyecto de vida se vuelven lastres tremendos y esos son los tres ejes que tiene que cuidar la pareja a fondo. Hay muchos pequeños detalles que somos a los que vamos a entrar. Estos tres ejes los voy a desarrollar a profundidad en el curso que voy a dar el 11 de noviembre y ya hablaremos al final de eso, porque es importantísimo que sepan de qué se tratan estos tres ejes. Claro, o sea... Pero las cositas cotidianas, querida. Ahí vamos a ello. Pero el estudio que se hizo son a parejas felices y se dieron cuenta que las parejas que duran y que están contentas son parejas que tienen detalles todos los días que ayudan a que la relación siga funcionando. Además de los rituales de pareja, hacen ciertas cosas todos los días, lo cual es lo que vino a contarles hoy Lucy. Uno, exacto. Por ejemplo, darse un beso apasionado al día. Fíjate que es tan sencillo. No, pregunta para todos. ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un beso apasionado atascado con su pareja? ¿Sabes por qué es tan importante, Marta? Porque el beso apasionado nos produce segregación de oxitocina y segregación de una serie de componentes hormonales que reactivan y reafirman la presencia del amor y de la voluntad de estar. Sí, porque tú no te andas desuqueando por todas partes. Es como dice la canción, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. No le das a cualquiera un beso de amor. Es más, se los voy a poner más complicada. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron un beso en la boca a su pareja? Exacto. ¿Y luego cuándo fue la última vez que se dieron un beso apasionado por su pareja? No, pero también que nos digan cuánto llevan, porque eso influye mucho. Sí. Muchísimo. ¿Pero qué tiene que ver? Oye, yo llevo ocho años con Juan y nos besamos todos los días. Por supuesto. Pero habrán igual. Apasionado. Apasionado también. Muy bien. Pero hay parejas que llevan siete meses sin darse un beso en la boca. Anda. Llegan y se saludan de cachete. Y se saludan de cachete. A ver, quiero saberlo, cuenta bien, te saúlita. Yo digo que más largo tiempo lleves en pareja, menos estas explosiones de apasionamiento. Pero a ver, ¿qué nos dicen? Que nos pongan ahí cuánto llevan. Eso sí es importante. A ver, contesten. Tienen que animarse, porque a ver, tú vete a cualquier antro o bar de esta ciudad o de cualquier ciudad del país, pasadas las doce de la noche, volteas y ¿qué están haciendo las parejitas? Pesuqueándose. Sí, claro. Por supuesto. Ay, bueno, ¿sabes qué? Me quiero matar. ¿Qué? Una cuentaviente dice que tiene quince años con su pareja y a él no le gusta besarse en la boca. Oye. ¿Qué es eso, hija? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, el beso en la boca tiene una gran importancia porque es el primer nivel de intimidad. La primera vez en la que tu pareja entra en tu interno es a través de la lengua. Otro dice, no voy a leer sus nombres porque no los quiero meter en camisas oncebaras. Yo llevo como tres años sin nada. Ni besos, ni nada. Ni preparación. ¿Cómo? Mana, no preguntas esas cosas, me manda decir. Perdóname, querida, perdóname, pero no es tu pareja, es tu roomie, es tu compañera. No sabía que esto iba a estar cañón. Me quiero hasta quitar el saco. ¿Qué dice? Otra cuentaviente dice, yo la última vez hace como cuatro años. Imagínate, cuatro años sin un beso. ¿Cuánto llevarán? Pongan cuánto lleven, cuentavientes. Hace quince días, de hecho, fue el último que nos dimos. Bien. Imagínate, pero la que hace cuatro años quiere decir que hace el amor sin darse besos. A ver, ¿cómo está eso de que hagas el amor? No, 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 no. Y no hay besos en la boca. Otra me dice, llevo dos años con mi bebé de cinco meses y hace un año que no nos besamos apasionadamente. Eso está grueso. Bueno. Ya se dejaron ir, ahora sí ya. Claro. Ok. ¿Grave? Grave. Que no se esté empezando, ¿eh? Grave. Grave. Y fíjense, es una cosa tan sencilla. Yo sé, pero yo creo que llega un momento en donde ya hasta no viene al caso darte un beso. ¿Ya sabes? Hasta flojerita. Ya es como de oso. Hasta flojerita. Pero, ¿qué hacemos? Diles algo. Bueno, ¿qué hacemos necesariamente? Pues quédenselo hoy. A ver, entiéndanme una cosa. Una pareja duradera no es un decreto, ni porque hasta que la muerte nos separe. Es algo que se trabaja cotidianamente. Si tú no estás dispuesto a trabajar todos los días tu relación, no vengas luego con que... ¿Cómo? ¡Se largó con otra! ¡Se largó con otro! ¿Por qué me dejó? No sé qué hacer. Quiero morirme. Me ha traicionado. No, no te ha traicionado, hija. Dejaste en el abandono total. ¿Sabes qué, hijo? Dejaste en el abandono total lo que refresca y reafirma la relación de pareja. Ok. Volvemos a repetir. Estas no son cosas que... Estrategias que hacían las parejas que duran. Estudiaron parejas que duran para ver qué hacían. Por supuesto. Las parejas que duran se besan diario. Se los dejamos de tarea. Ahí se los dejamos de tarea y ya les dijimos que es importantísimo porque producen oxitocinas que son la hormona del placer. Y del vínculo. Y del vínculo. Y del apego. Precisamente del vínculo. Bueno, ¿se van a besuquear hoy cuentavientes? Por favor, mínimo. Mínimo. Me tienen preocupadas. Por favor, de veras, declárenlo con su pareja. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta, recibí información. Esta es información científica. Entiéndanme que no estoy hablándoles. De novelita color de rosa de Corín Tellado. Les estoy hablando de avances científicos basados en la química del cerebro, en la fisiología. Si ustedes no tienen ni siquiera un acercamiento de un buen beso todos los días, pues ya no me preocupa cómo hacen en la moricada. ¿Cuándo, verdad? Porque te sabe la boca feo, te huele a tabaco, o acabas de comer y hueles a cebolla. Pues lávense los dientes, cómprense chiclets, lo que se les dé la gana. Pero bésense, por favor. Entonces, esa es una. La dos. Por favor, rompan la rutina. O sea, las parejas que duran rompen la rutina. Claro que rompen la rutina. Rompen la rutina porque la rutina se vuelve un algo mecánico. Y en las cosas mecánicas, la creatividad se adormece. Y la vida humana supone contraste y supone aventura. Cuando tú no tienes aventura con tu pareja, tu pareja es muy susceptible a que alguien que quiera vivir una aventura le llame la atención. Entonces, déjense de estarse vendiendo cuentos. Ustedes inventense rupturas de rutina. Rupturas de rutina como que de repente nos fugamos y nos vamos a un bar y nos besuqueamos como si nos hubiéramos conocido la semana pasada. O de repente decimos vamos a conseguir quien venga a cuidar a los niños y tú y yo nos fugamos aunque sea una noche. Una noche vámonos a hacer el amor con todo el ja 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 ju ju ju. A un hotel de paso. A un hotel de paso, querida. Yo conozco parejas casadas de años que se van aquí en la Ciudad de México a un hotel y duermen ahí. Nada más para hacer algo diferente. Para hacer algo diferente. Otra pareja. Veinticuatro años de casados. Ajá. Todos los viernes cuando están en México. Todos los viernes, sin excusa, se van a cenar solos. Fíjate, esto es maravilloso. Está padre, está más accesible. No, y vivimos. Eso, el otro ya, por favor. Ya llega un momento, perdón Lucy. Sí. Que, pues sí, hay mucha presión y muchas cositas. Entonces, ya prefieres. Está uno muy cansado. Por lo menos, ya si quieres hacerlo y cooperar, pues ya por lo menos en tu cuarto. Exacto, o sea, de salir ni me digas. Exacto. Nada más una cosa. El punto que está diciendo Lucy es, hagan cosas que alimentan a la pareja diferentes. Producir la relación. Sí, producir la relación. Por supuesto. Mira, por ejemplo, el otro día llegó una pareja y me dijo, mira, estábamos con una vida tan monotona y sedentaria que de repente a mi marido se le ocurrió buscar todas las películas de risa del Gordo y el Flaco y de Chaplin. Y no sabes la delicia que ha sido cómo codiciamos llegar a ver nuestras películas porque nos morimos de risa. Bueno, al señor ya se le ocurrió algo diferente porque que yo sepa, nadie ve películas del Gordo y el Flaco. Claro. Y para ellos es su momento. Oye, el señor le está echando ganas. El señor le está echando ganas. Hay que producir los momentos en pareja. Exacto. La palabra producirlos quiere decir pensarlos, acordarlos, investigarlos, editarlos, que te metas. Que hay en esta ciudad, hay de todo y para todos los presupuestos. Los que me digan, es que no tengo dinero, no me inventes. Si hay una ciudad en la que hay 50 mil actividades que son gratuitas 100%, es en esta ciudad y en este país, en toda la república. Entonces, sacúdense esa flojera, sacúdense el que ya te tengo amarrada, ya te tengo amarrado y entonces estás en mi vida de aquí para siempre. Es un enorme. A ver, nada más una pregunta. Si llegara hoy su esposo o su esposa y les dijera, oye mi amor, te quiero invitar a comer tú y yo solos el viernes. ¿Qué dirían? Yo creo que dirían, ¿sora? ¿Tú que estás borracha o qué? ¿Qué le pico? ¿Por qué borracha? No, ¿sabes qué? Te voy a decir la reacción. ¡Uy, puta, qué miedo! ¿Qué miedo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? O sea, para que vean lo poco común que es ya. Claro. Pero cuando éramos novios, comer los viernes era importantísimo. Importantísimo y además era imprescindible. ¿Cómo que te vas? ¿Con quién te vas a ir a comer? Produzcan sus momentos increíbles de pareja y sálganse de la rutina si quieren durar. Y mínimamente una vez por semana, si ustedes no hacen la aventura con su pareja, su pareja la va a hacer con alguien más. Alguien dice aquí, oigan, yo no sé lo que es un beso hace veinticinco años de casada. Ay, no me digas. Bueno, perdón. Ese es el asunto, hija, que claro que estás casada después de veinticinco años, aunque no te has besado con él. Sí. Nuestra pregunta sería para ti. O sea, ¿está padre tu matrimonio? Sí. Y lo que quiero aclarar ahorita es que cuando yo hablo de parejas duraderas, es parejas duraderas en alta satisfacción por ambos. Porque parejas congeladas que han cumplido cuarenta y cinco años de casados, pero que ella ya lo detesta porque él le puso el pie en el cuello. O ya los dos están dormidos. O ya los dos se fastidian y nada más porque no tienen a dónde irse o qué flojera tener que cambiarme de casa. Eso no es pareja duradera, perdón. Eso es adocenamiento y conformismo porque tienes pánico de mover tu estabilidad. Pero puedes aspirar a algo más, es lo que quiero decirte. Yo no te voy a decir que eso esté mal, pero sí te puedo decir con total certeza en que puedes aspirar a algo más que una pareja de aventura y de satisfacción. Y no me importa si él tiene setenta y cinco y tú tienes sesenta y ocho. Pueden vivir una aventura de pareja increíble y más a esas edades avanzadas, ¿eh? Claro. Existe más potencial de tiempo de ya no tener que estar metidos en el rollo de que cuánto gano, cuánto produzco y entonces darse las grandes aventuras de salirse a todo lo que se puede hacer. Otra cosa muy importante, por favor, resuelvan sus conflictos, aprendan a resolver sus conflictos sin gritos ni sombrerazos. ¿Cuánto daña la pareja eso? Eso hacen las parejas que duran. Sí. Aprenden a que, ¿sabes qué? Estoy furiosa de lo que dijiste, me caíste gordísima, de veras, quise, ahora sí que te detesto a ti y a tu sombra, pero sí tengo que hablar contigo de esto. Claro. Porque no me pareció. Claro. Y nos vamos a sentar a hablar. Alucino, me caes en las patas, pero te digo una cosa, no te voy a insultar. Claro. Ni voy a mentar el florero. Sí. Y tampoco voy a ir al sótano a sacar una maleta para empacar y largarme. Exacto. Exacto. O sea, las parejas que duran, no hay drama, pero saben pelearse, saben pelearse bonito. Sí. Eso. Sí. Saben discutir. Pero no es de, ¿necesitamos tomarnos un espacio? Ah, no. ¿Necesito un break? No. No. Miren, el espacio y el break es huir y evadir el conflicto. Si tienes un break, no regresas. Pues no, y si tienes un break, ¿qué crees? Que porque estás separado y te vas a casa de tu tía o de tu abuelo o de tu mamá o te alquilas un departamento, te va a llegar el rayo luminoso. No, esas parejas no solucionaron. La pareja que soluciona es la pareja que se aguanta, que se queda, que se quema por dentro, pero que dice, tengo que sacar esto adelante. ¿Por qué? Porque ya he invertido demasiada energía de vida y tiempo como para ahora decir, tú por tu lado y yo por el mío, porque nuestra vida es insoluble y no hay forma. Por favor. El otro, muy importante, caramba, lleguen con una sonrisa a casa. O sea, la gente es horrible. Es horrible. Llegan con una sonrisa a su casa. Exacto. ¿Cómo? Yo tengo una pareja que dice, no sabes lo horrible que es, que cada que llega mi marido es el tránsito, es una porquería, hay hoyos por todas partes, me retardaron el pago. O sea, lo primero que hace al abrir la puerta es llegar a vomitar todo lo que trae cargando de la oficina, pero además lo negativo, ¿sí? Caramba, aprende a desvincularte. Aprende a llegar primero con una sonrisa porque llegaste a tu hogar. Llegaste a ver a la persona que has elegido como compañera de tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Y a sentarte y ya después de que ya tocaste base, digamos, le diste tu beso, te lavaste las manos, te tomaste lo que se te dé la gana. Entonces, sí puedes decirles, oye, ¿sabes qué? Tuve un día de la shit. ¿Te parece? ¿Lo puedo comentar contigo? Bueno, también las parejas somos para eso, pero no llegues con una jeta de ocho kilómetros en las que ya es verdaderamente vomitivo ver a la señora o al señor en cuanto llega porque trae el mundo en la espalda cargando. El otro gran tip que tengo que darles es, por favor, disfruten de pasar tiempo juntos. Muchas veces las obligaciones de nuestro trabajo nos han ocupado tanto tiempo y resulta que eso se vuelve ya llegar con la pareja y llegar como que, oh, qué gran sacrificio, ahora tengo que dedicarle tiempo a mi pareja, además de que estoy tan desgastado por el trabajo. Las parejas tienen que dedicar y disfrutar cosas juntos, no solamente romper la rutina, sino decir, bueno, vamos a tomarnos tiempo para cosas tan estúpidas como la aventura de la cena, ¿sí? Desde que vienes en el coche, oye, mi amor, te voy a dar una sorpresa porque me pasaron unas recetas increíbles que se hacen exactamente en 15 minutos, así que tú nada más pon la mesa y yo llego a cocinar. Y vamos a disfrutarlo, no esta rutina de que, ay, ¿y ahora quién lava los trastes? Ay, ¿y ahora quién recoge la cocina? Disfruten de las actividades cotidianas, si el fin de semana lo tienen que dedicar a sacar basura, acomodar cosas de la casa, háganlo juntos, no se adienten la pelota el uno al otro y entonces odien y detesten que qué barbaridad, qué horror que a mí me toca sacar la basura y yo qué horror que a mí me toca poner la ropa en la lavadora, tienen que encontrarle el divertimento porque la vida es plana, si nosotros le damos el tinte positivo o negativo, depende de nosotros. Lavar la ropa puede ser un acto festivo o puede ser lo más cagante del planeta. Punto. Sí. Punto. Sí. Pero pasar tiempo juntos es bien importante porque les digo una cosa, también hay muchos que andan cargando con séquito de arriba para abajo porque estar con su pareja es algo. No se jayan, sí. Hay otros que no pasan tiempo de recreo con su pareja porque tu percepción de lo que es divertido y entretenido es muy diferente a la percepción de tu pareja. Claro. Ya sabes, entonces quiero pasar tiempo juntos, pero ¿sabes qué? Le parece sensacional irse a jugar golf los sábados en la mañana. No soporto el golf. Ajá. Y él dirá, es que a ella le encanta ir al bingo. Alucinó el bingo. Ajá. Entonces, si tu percepción de lo que es padre y de lo que es entretenido es súper diferente en la pareja y nunca hay ratos de encuentro y de conciliación, no vas a pasar tiempo juntos. Por supuesto. Y aquí yo quiero también aportarles algo importante. Aprendan a disfrutar la presencia del uno y del otro, aunque cada uno esté haciendo otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que puedes estar en tu casa y a lo mejor el señor lo que está haciendo es leyendo una novela. Y la señora lo que está haciendo que le fascina es pintando o decorando porcelana. Pero se sienten que están juntos, se sienten que yo estoy para ti, tú estás para mí, y ya voy a tener mis dos horas de pintar porcelana, tus dos horas de lectura. Bueno, ahora sí ya vamos a salir o vamos a platicar o vamos a estar. Pero el disfrute de la presencia del otro es importantísimo, Marta. Importantísimo. Bueno, me gusta con lo que cierras, la relación de pareja siendo la obra maestra, me encanta. Por supuesto, la relación de pareja de veras que es la obra maestra del diseño de las relaciones humanas. Quien logra tener una buena relación de pareja durante un tiempo sostenido, de veras que se vuelven campeones de las relaciones interpersonales a cualquier nivel, se vuelven cómplices, se vuelven amigos. Está bien que la relación de los hijos nos nutre, pero nunca nos va a nutrir lo mismo que haber logrado una complementaridad con una persona que es nuestro puesto. Es nuestro puesto porque inclusive en parejas gay, en parejas gay está el pueblo masculino y el femenino siempre. Y a veces se switchan y el que es positivo se vuelve negativo y el que es negativo se vuelve positivo. Es decir, ying, yang, yang, ying. Pero siempre hay un nivel de complementaridad. Yo nada más les quiero decir una cosa, cuentavientes, y eso quiero que lo entiendan bien. Una pareja que se lleva bien es indestructible ante el mundo. No hay nada que la vulnere, porque son la representación de la unión de los opuestos y el universo está hecho de la unión de los opuestos. Logren ustedes una buena pareja, inviértanle, inviértanle tiempo, ingenio, creatividad, dinero, atención. Si ustedes invierten estas cinco cosas, yo les garantizo una vida satisfactoria, feliz, en complicidad, en aventura, y en satisfacción. Y además se vuelven un foco de irradiar hacia los demás armonía y confianza. Sensacional. Tenemos curso contigo, Lucy. Por supuesto que tenemos curso. El curso de las parejas, el secreto de las parejas duraderas, lo voy a dar el once de noviembre. Todos los interesados, por favor, nada más mándenme un mail para que yo les avise a qué horas, en dónde, y absolutamente todo. Mi mail es facilísimo. Contacto, arroba, luciromero.com. Lucy con C de casa e Y. Repito, contacto, arroba, luciromero.com. Todas las personas que quieran ir al curso del secreto de las parejas duraderas, que vayan con pareja o sin pareja, es lo mismo, que tengan pareja o no tengan pareja, es lo mismo. Van a aprender fórmulas de relacionarse en las cuales van a obtener una gran satisfacción. Te queremos, Lucy, te queremos. Es arroba, Lucy somos diosas en Twitter, por si quieren seguir la conversación con ella en redes sociales, ¿estamos? Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Lucy. Besos muy grandes a todos. Ustedes no se vayan cuentavientes por dos razones. Uno, mañana veinti, perdón, doce de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Visual y vamos a tener el consultorio con el doctor César Sánchez Galeana en todas las redes sociales de revistamua.com, en Facebook Live, en Periscope, y por supuesto que aquí también. Y luego, si tienen preguntas sobre el tema, mándenos un mail a radio arroba martadebaile.com o con el hashtag consultorio W. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Consultorio W? Es que viene mañana. Es el Día Mundial de la Vista. Sí, pero ¿cómo consultorio W? Este, bueno, que lo manden a radio arroba martadebaile.com, ¿estamos? Sí. Y luego, esta tarde con Fernanda Tapia, vamos a hablar sobre la ficha azul que la Procuraduría Capitalina pidió a Interpol emitir contra la directora del Repsamen. Hablaremos con el abogado de la directora del Colegio Enrique Repsamen. Va a conversar Fer Tapia con Edgar Tungui, secretario de Obras y Servicios sobre los edificios que se demolerán en la Ciudad de México. Va a estar con nosotros Horacio Villalobos para presentar su obra de teatro Un Acto de Dios. Y vendrá una mujer de los topos de Tlatelolco, entre otras cosas. Todo eso con Fernanda Tapia en triple W. No se vayan. En unos momentos más, mucho más que aprender a escuchar. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlist, los matamestas, y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.